Hoy voy a visitar uno de los templos deportivos más emblemáticos de Euskadi, el frontón de la ciudad de Guernica. Euskadi es una tierra con muchas señas de identidad propia y una de ellas son los frontones, de hecho hay prácticamente uno en todos los municipios. Vamos, que aquí primero construyen el frontón y luego otras cosas pues como el resto del pueblo. Así es, va a ser muy difícil encontrar un municipio en Euskadi que no tenga un frontón donde se puedan practicar diversas modalidades de deportes de pelota vasca, como la pala o la pelota a mano. Hoy en día los deportes de frontón se han internacionalizado, pero su origen está en Euskadi y de entre todas las modalidades, la cesta punta o High Alley es la más espectacular de todas. El templo de esta modalidad de deporte de pelota vasca es el frontón de Guernica, donde se pueden tomar clases de iniciación a un deporte que, como se puede ver, no es nada fácil. Primero tienes que atarte bien la cesta a la mano para que no salga disparada. Después, lanzar la pelota en la dirección correcta, para intentar atraparla después y volver a lanzarla. Así explicado parece sencillo, pero en la práctica, creedme, es muy difícil. Lo más importante de este juego son la cesta y las pelotas. Las cestas se elaboran minuciosamente de forma manual con mimbre. La fabricación de una cesta requiere unas 25 horas de trabajo de un artesano especializado, por lo que su precio ronda los 1.000 dólares. Las pelotas también se elaboran una a una de forma artesanal a partir de un núcleo de piedra al que se le van añadiendo capas de diferentes materiales, hasta que quedan recubiertas con dos capas de cuero entrelazadas. No debe sorprender, por lo tanto, que el precio de una pelota esté en torno a los 100 dólares. La cesta punta está considerado el deporte más rápido del mundo y es también una actividad de riesgo, ya que la pelota, que tiene una dureza similar a una de golf, alcanza velocidades que superan los 250 kilómetros hora. De ahí, que los pelotaris vayan protegidos con cascos y una red proteja al público del espacio de juego. Y si estáis de visita en Guernica, intentad asistir a una competición en directo de cesta punta, para vivir todas las emociones de este vibrante deporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!